Hace miles de años, en un lugar lejano, donde solo existía la paz y el dolor no se conocía, había una pequeña colonia con personas humildes y de corazón puro. Hubo un día en que dos jóvenes se conocieron y se generó una gran amistad. Estos se llamaban Enrique y Javier. Estos jugaban, se contaban todos, se querían, eran como hermanos. Hubo un día en el que tuvieron que separarse por razones de la vida. Y sin esperarlo, uno de ellos tuvo que partir hacia el más allá. El otro amigo, al enterarse, sintió algo que nunca había sentido. Fue allí cuando apareció el dolor por primera vez. Este fue tanto que al caer la primera lágrima al suelo, dio forma y vida a una sola. Desde ese momento, ésta la acompañó hasta el fin de sus días. Fue oscuridad, pero aún así era su fiel compañero. Soy de la puna, señores, aborigen soy yo. Somos los hijos que nacen de la raza milenaria. Somos los hijos que nacen de la raza milenaria. Somos los hijos que nacen de la raza milenaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!